El mejor con Daniel Morón, allí en el barro de Santa Laura ayer por la tarde un gran partido. El mérito de los hombres que estuvieron en la cancha y este es un gol que no puede ser elegido porque fue a un lado a Vasconcelos a los 12 minutos del primer tiempo festejaba Vasconcelos pero Valladares levanta su bandera amarilla y ratifica a Enrique Marín. El córner tras el tiro libre del importante Alfredo Núñez. El córner de Alfredo Núñez, la peina Castro y el cabecazo de Ramón Peraca Pérez. 17 minutos, Palestino le está ganando a la Serena por 1 a 0. Debuta como técnico Víctor Castañeda en la presente temporada tras el alejamiento de Luis Ibarra. Falta con amarilla, tarjeta amarilla para Rodolfo Dubó al goleador argentino Gustavo De Luca. Se la muestra el árbitro señor Marín. El uruguayo Taborda pivotea a De Luca, acompaña a Sid. 14, 15 metros, cabezazo de De Luca y el marcador igualado a 1. No concluían los festejos de la excelente barra serenense cuando Taborda, a lo mejor con alguna complicidad del piso, le da una patada a Washington Castro. El árbitro sanciona penal, ejecuta a Alfredo Núñez, bate al portero Rodríguez, el marcador 2 a 1. Chiquitita la barra de Palestino, mucho más gente de la Serena, 1.059 espectadores. Luis González, falta del debutante Concha. Viene el tiro libre. La aparición excelente tras el remate de Pérez del uruguayo Taborda y el marcador igualado a 2. Miren cómo estaba la cancha en el segundo tiempo. Y no llovió tanto, ¿eh? Ahí va Pérez. Wilson Miranda, clarito el faula. Se sorprende incluso Miranda. Centro de González en el tiro libre. Hay 3 que saltan con Vasconcelos. Queda absolutamente libre de Luca y el goleador no perdona. 3 a 2 el marcador. Pero a los 33 minutos, una jugada para la polémica, para Don Mario. El penal de Barrera a Pérez, a Ramón Peraca Pérez. Alfredo Núñez convierte en empate a 3. Anota su sexta cifra en el campeonato. Tercer penal convertido por Núñez en el certamen. Goleador exclusivo en 6 fechas con 6 goles. En día domingo, estamos en la primera región. Ahí va Oscar Jurel Herrera. 30 minutos, Naval 1 y Quique 0. Justo, justo, 45 minutos después, a los 30 del segundo tiempo, arbitraje de Don Jorge Cruz. Allá en el norte, la aparición de Carreño en posición de volante izquierdo. Lindo remate de derecha y el marcador igualado a 1. Y Quique y Naval. En Rancagua, Fernández Vial como visita le gana a O'Higgins por 2 goles a 1. Había agua también en la cancha del teniente. Pero muy buen estado del piso. No sale bien el portero Trejos. Y todo lo aprovecha Claudio Figueroa para dejar el marcador 1 a 0. 34 minutos del segundo periodo. Miren ustedes cómo está comprometido todo el equipo de Rancagua buscando. Ahí está Furnier para fabricar un contragolpe. Rapidísimo, no saca al lote, como se dice en buen chileno, sino que calcula con marchante. Se reclama la posición de Álvarez. Y define muy bien Marcelo Álvarez. 2 a 0 el marcador. Esto provocaría la alegría de la gente de Fernández Vial. Se abrazan con Guillermo Agustín Acosta. Y luego los enojos del técnico Gangas. Y ahí está, a los 44 del segundo tiempo, el gol del eterno Juvenal Vargas. Fernández Vial le gana a O'Higgins por 2 a 1. Se acaba el tiempo para O'Higgins, lamentablemente. Y este es el partido de Talcahuano, de las Higueras. Guachipato derrota al campeón por 1 a 0. Marco Cornés se enfermó antes del partido. Fue reemplazado a última hora por Fernando Díaz. Se dice que tiene Rubiola, lo mejor Marco Cornés. Y el penal de Herman en contra de Marzano, a los 37 del segundo tiempo. Lodá Hernan Silva ejecuta Mario Pérez, 38 de la segunda parte. Gana Guachipato a Católica por 1 a 0. La elogiada victoria de Cobresal sobre Everton en El Salvador. El equipo de Manuel Rodríguez le hace dos goles al cuadro viñamarino en el segundo tiempo. Hay un gol olímpico, para mirarlo con atención. Es el primero del campeonato, Franklin Lobos. Qué bien le pega a la pelota Franklin Lobos. Le ha ganado a lesiones tremendas el volante que ahora juega en El Salvador. Y a los 35 del segundo tiempo, la notable maniobra individual de Gino Cofré. Roba una pelota a 40 metros del arco. Y golazo de zurda, 35 del segundo periodo. Gino Cofré, Cobresal 2, Everton 0. Y llegamos finalmente al pleito estelar de hoy en el Estadio Nacional. Cuando ya jugaba con 10 hombres la Unión Española por expulsión de Saavedra. 36 del primer tiempo. Horacio Matusik. Observen, juega, sale de la cancha. Y luego, hace el gol. Matusik. Un gol como para analizarlo. Matusik. Figura en Unión Española. Ahí anota el 1-0. No puede rehacerse Daniel Morón. Estamos viendo desde todos los ángulos este gol. Es una jugada bien discutible en la posición de Matusik. Que sonríe Morón aquí a mi lado. El empate para Colo-Colo. Llega a los 24 del segundo tiempo. El centro de Pizarro. Y Julio. Comienza a hacer goles en primera división. Comienza a hacer goles en Colo-Colo. El ex jugador de Coquimbo. Como luchó Dabroski en la mitad de la cancha. Como apuró Jauregui. Pizarro provoca algún error defensivo. Y la excelente aparición de Julio para liquidar. Estamos repitiendo ahora con una tercera cámara. Se pedía posición de adelanto de Pizarro. A Rojas, ¿ah? A Carlos Rojas se le escurre la pelota. No a Julio. A lo mejor este gol le sirve a Jaime Ramírez. Quien nada tiene que ver, reiteramos, con el ex internacional chileno. Porque hoy se decía que es el hijo. Nada que ver. Ni siquiera es pariente. Le puede significar a Jaime Ramírez ir al fútbol mexicano. Porque el representante de la América lo vino a ver. Y qué golazo hizo Jaime Ramírez hoy. 32 del segundo tiempo. Unión Española le está ganando por 2 a 1 a Colo-Colo. De nuevo Matusik. De primera la empalma Jaime Ramírez. Unión Española jugó un buen partido. Siendo colista del certamen. Comienza a enmendar rumbos. Qué bien lo que ve. Y finalmente a los 40 minutos del segundo tiempo. El último gol de la jornada futbolística de hoy. Lo hizo Juan Gutiérrez. Es el foul de Rojas en contra de Dabrowski. Pizarro. La insegura respuesta de Toledo. Y qué bien le da Juan Gutiérrez. Para conseguir el empate a 2. Estamos reiterando desde otro ángulo. El gol de Gutiérrez. Gracias. Gracias. Gracias.